Quinto dolor Quinto dolor Jesús muere en la cruz Contempla los dos sacrificios en el Calvario Uno, el cuerpo de Jesús El otro, el corazón de María Triste es el espectáculo de la Madre del Redentor Viendo a su querido Hijo cruelmente clavado en la cruz Ella permaneció al pie de la cruz Y oyó a su Hijo prometerle el cielo a un ladrón Y perdonar a sus enemigos Sus últimas palabras dirigidas a ella fue Madre, he ahí a tu Hijo Y a nosotros nos dijo en Juan Hijo, he ahí a tu madre María, yo te acepto como mi madre Y quiero recordar siempre que tú nunca le fallas a tus hijos Le agradecemos a los que organizaron este altar La familia Panegas González Santa Gómez y Allala Santa Oramos por la conversión y la salud de todos los vecinos Y la salud de Nidia González Que el Señor les bendiga Y que nuestra Madre que conoce nuestros dolores Les alcance entonces estas intenciones que piden Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase de tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Dios te salve María Llenares de gracia, si eres contigo Bendita tú eres en todas las mujeres Bendita tú eres en todas las mujeres Bendita tú eres en todas las mujeres Amén 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 Amén